Hola que tal amigos yo soy Ruben Mian y bienvenidos nuevamente a mi canal Que bueno que estan aqui, que bueno que le dieron click a otro video mas El dia de hoy voy a hablar un poco sobre cuanto cuesta viajar a Nueva York Si tu me sigues y has visto mis ultimos videos ya viste que hice un viaje a Nueva York hace como un mes y medio mas o menos En el cual estuve pues visitando las diferentes atracciones que ofrece esta ciudad La ciudad que nunca duerme Entonces pues hoy les voy a hablar un poco sobre cuanto salio o cuanto me costo este viaje Efectivamente el viaje lo planee con mucho tiempo de anticipacion no fue algo que saliera de una no Porque pues la verdad Nueva York queramos o no si es un destino caro Pero no es imposible de ir a visitar Te intentare hacer breve para que no sea un video muy largo y decir como que el grano de que es cuanto costo lo que fue y ya Y tambien les deje unos tips para que se ahorren un poquito de dinero Bueno primeramente los vuelos Los vuelos fueron los primeros que yo compre Los vuelos los compre por volaris en una promoción del buen fin Creo que como el 18 o 19 de noviembre mas o menos por ahi los compre Estos me costaron 3.900 pesos redondos saliendo desde la Ciudad de Mexico Pero como yo soy de Culiacán tuve que comprar tambien los vuelos que eran de Culiacán a la Ciudad de Mexico Yo soy de Mexico a Culiacán Una vez que ya tienen los vuelos lo siguiente fue reservar el hotel Esto si fue un tema porque hay miles de opciones Osea bien puedes tomar un hotel muy caro Uno que este barato pero mal ubicado Un hostal o un Airbnb Osea fueron mil cosas que tuve que checar Chequee Airbnb que la verdad no se me hizo que estuviera tan barato Y aparte pues no son muy centricos Suelen estar asi como que un poquito mas alejados del centro de Nueva York Y yo estaba buscando algo que estuviera centrico La ubicación es muy importante que sea centrica Porque sera mas facil para ti moverte Aunque sinceramente en Nueva York es muy muy facil moverse Osea ya llegando a una linea de metro Puedes moverte a donde quieras No vas a te dar mucho por eso Pero para mi era mejor Terminar mi dia Estar en Times Square un rato Viendo las pantallas, entrar a las tiendas que hay De M&M's, de Hershey, de Disney Osea poder estar a gusto ahi Y ya simplemente caminar unas cuadras al hotel Eso estaba muy comodo Cae de mencionar que mi viaje fue de 6 dias y 5 noches Entonces la verdad si iba a estar hospedado pues Casi una semana Entonces valia la pena estar en un lugar que estuviera pues decente Porque caminas mucho 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 en Nueva York Y terminas muy cansado al final del dia Y lo unico que quieres es descansar en algo bien Encontre un hotel que se llama Pod Hotel Times Square Que esta como a 600 metros de Times Square Y la verdad se me hizo muy bien Yo reservé por Booking Ahí fue donde hice mi reservación y mi búsqueda Me basé mucho en las estrellas que tenia el hotel Y todo eso, comentarios El cuarto era super pequeñisimo Así apenas cabía Pero estaba comodo Tenia internet Te dabas desayuno Eso es muy importante Muy 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 importante Si quieren ahorrar Consíganse un hotel que les de desayuno ¿Por qué? Porque ahí se van a estar ahorrando Más o menos como unos 15 dolares 12 dolares Bueno eso ya depende de que te gusta comer A ti que no te gusta comer Pero al menos Yo creo que ellos se me ahorraran Como unos 12 dolares por comida En ese caso O sea según el hotel no tenia desayuno Pero al final de cuentas Cuando llegamos Nos dieron unos cupones Y esos cupones eran para comer En una como Era como un supermercado Que estaba a un lado Pero en el supermercado Te daban una bolsita Con un plátano Un panecito Te dan como queso griego Mermelada Puedes tomar café Leche O sea no era como que el gran desayuno Pero la verdad Te hacía el paro Porque te hace ahorrar Un poquito de dinero El precio del hotel El hotel que yo reservé Que fue el Pod Times Square Que de verdad Se lo recomiendo bastante Tuvo un precio De 776 dolares Eso fue lo que me aparecía En la página de Booking Sin embargo Hay unos impuestos Que se te cobran Ahí eso va a ser parejo Para todo O sea O sea En hospedarte en Nueva York Va a incluir ciertos tarifas E impuestos Que no te dicen Como tal en el precio Pero tú tienes que revisar Porque pues al final de cuentas Te va a hacer un cargo mayor Y pues para que entiendas por qué En mi caso se me hizo un cargo De un 15% Que fue equivalente a 114.46 dolares Un cargo por servicio por noche Que fueron 65.34 dolares Y un impuesto municipal De 3.5 dolares por noche En total De 776 dolares Pasó a 976 dolares Subieron 200 dolares En puros impuestos Que pues es bastante Es bastante Pero bueno Dependerá mucho de ustedes Que tan bien Que tan mal No sé Se adapten El hotel estaba muy bien A mi me gustó bastante Así se los recomiendo Bueno lo siguiente Es el transporte ¿Cómo te vas a mover A Nueva York? Primeramente Desde que llegas Tienes la opción De irte a tu hotel Ya sea en un Uber O en un taxi Que son carisísimos O puedes tomar el Airtrain El Airtrain Es como un metro Que sale de ahí Del aeropuerto De John F. Kennedy Y tiene un costo De 5 dolares Con éxito Te puedes mover A una línea de metro Y ya de la línea de metro Puedes viajar Donde ya está ubicado Tu hotel Y pues ya sin mayor problema Así se van a hospedar Un hotel Que sea céntrico Que esté cerca de Times Square Que es lo más probable Porque muchos Muchos turistas Hacen esto Lo único que tienes que hacer Es tomar el Airtrain En dirección a Jamaica Station En Jamaica Station Te vas a bajar Vas a tomar la línea E del metro Y de la línea E del metro Te irás rumbo A la calle 42 Esta es una parada Te vas a bajar ahí Y vas a estar muy cerca Ya de lo que es Times Square Y pues el centro de Nueva York En general Esa fue la ruta Que yo tomé Me funcionó bastante bien Llegué muy muy fácil Al hotel Caminando tranquilamente Sin problemas Y me perdí un poquito La neta Pero pues estuvo fácil Otra de las cosas El metro Y los camiones Cuestan como 2.5 dólares Entonces Probablemente allá En lo que te andes moviendo De arriba para abajo De todos lados Vas a gastar bastante dinero En eso si pagas de uno por uno Lo que yo recomiendo Es que se compre La Metro Car La Metro Car Es una tarjeta como esta Que con un precio De 33 dólares Te permite tomar De manera ilimitada La cantidad de pasajes Que en tu bus Es el metro Y autobús Así es señor y señora Como usted lo acaba de Escuchar Compre su Metro Car Y ahorrese un chingo de lana Bueno la Metro Car Es esta tarjeta Que está aquí Que cuesta 33 dólares Y te permite utilizar De manera ilimitada El metro Y los autobuses Entonces La verdad es que Si le sacas la cuenta De cuantos metros Vas a utilizar Y autobuses Probablemente se vaya Por arriba De los 33 dólares Así que yo te recomiendo Que compres la Metro Car Y esta es la Del Air Train Que sale de John F. Kennedy Aquí se mira un poquito El avioncito Y dice Air Train John F. Kennedy Entonces prácticamente Esta es la otra Que compras por 5 dólares Te compras tu Metro Car En cualquier estación de metro Por 33 dólares Y con esto ya le hiciste Esta más te va a servir Para un viaje Pero esta si Esta si te va a servir Para los viajes que quieras O sea cuando quieras Regresar al aeropuerto Probablemente vas a volver A tomar el Air Train Y vas a tener Que comprar otra de estas Bueno lo siguiente Son las comidas Aquí es donde Tienes más chance De ahorrar dinero Si lo que quieres Es que el viaje Sea un poquito más económico ¿Por qué? Porque van a haber Miles de lugares Donde vas a poder comer Pero algunos muy caros Y algunos muy baratos Como ya les explique un poquito Es bueno que consigan Un hotel En el que puedan comer A la mañana Para que sea Lo más barato posible Y se ahorran Esos 12 15 dólares Probablemente por día En Nueva York Hay muchos como Foodtruits En el cual venden Muchos platillos Están muy buenos Sinceramente Está muy buena La comida que venden ahí Y tienen un precio Como de 7 dólares Ya con un refresco Y pues tu No se Son como baguettes Hamburguesas Pollo con arroz No se Son como mil cosas Las que venden ahí Pero la verdad Es muy barato Está muy bueno Y aparte Como siempre vas a estar Así como que Súper apresurado De que tengo que Para acá Luego para acá Luego para acá Si es como que Es demasiado accesible Que está siempre Siempre está ahí En la calle En la pasada Y en general Está muy bien Otra de las alternativas Que tienes Si quieres ahorrar dinero Es probar la pizza de dólar Está muy 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 buena La verdad está muy buena Y los pedazos eran enormes Así que Te llenabas Porque te llenaban Lo malo de todo esto Es que pues comes Mucha harina Yo intentaba No comer tanta harina O sacarle un poquito La vuelta a las comidas Que fuera mucho de eso Así que por la noche En ocasiones Me compraba ensaladas Ya preparadas De Walgreens Que es como una farmacia Super que está ahí También Bueno es muy famoso En Estados Unidos Entonces yo lo que sí Era comprarme una ensalada Que costaba como 6 dólares Y la verdad es que Estaba muy bien O sea Era una comida Pues bastante económica Y aparte compraba Algún licuado O algo así Entonces ya con eso Estaba súper bien Como parte de las comidas Te aconsejo que te compres Una botella de agua Que no está muy pesada Que esté de tamaño así No sé regular Yo compro una botellita De agua pequeña Me costó 5 dólares Es muy caro La compré en Central Park La verdad es que fue como que Pero bueno Y con eso prácticamente Duré todo el viaje La rellenaba en todos lados En las diferentes atracciones Que hay en Nueva York Ahí hay lugares De tu poder rellinar tu agua Y sin mayor problema Pues ya Traer tu agua contigo siempre Lo siguiente Lo que vamos a hablar Es de las atracciones ¿Qué vamos a ver en Nueva York? La Estatua de la Libertad Vamos a ver El Empire State Vamos a ver El Top of the Rock Vamos a ver Lo que es La Gran Central Vamos a ver La Biblioteca Vamos a ver Este No sé Los museos Etcétera 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 Eso ya ustedes Lo estarán Consultando cuando vayan ahí Maneras de ahorrar Primeramente Si vas a ir Quiere ya sea El City Pass O el New York Pass ¿Qué son el City Pass Y el New York Pass? Prácticamente son como abonos Que tu compras Y con ellos Vas a acceder A las diferentes atracciones Solo que el City Pass Te permite Simplemente Acceder a Cuatro El City Pass Te permite Solamente Entrar a Seis atracciones ¿Cuáles son Estas seis atracciones? Es el Empire State De día y de noche Es el Museo Americano Estudio de Natural Y es el MoMA Por default Las otras tres atracciones Tendrás que elegir tú A cual quieres entrar ¿Por qué? Porque te puede dar A elegir entre Entrar a El Museo de The Guggenheim O Top of the Rock Que yo les recomiendo Totalmente Que vayan a Top of the Rock Otra de las opciones Que vas a tener que elegir Es ir a La Estatura de Libertad Y Eli Island O ir a Lo que es El Circuit Line Que es el crucero turístico Y la tercera decisión Que vas a tener que tomar Es entrar a lo que es El Museo del 9-11 Que viene siendo El de las Torres Gemelas El de lo que pasó El 8 de septiembre O entrar a lo que es El Intrepid Ahí lo que pueden hacer Es mejor irse al Intrepid Y el Museo del 9-11 Está gratis los martes Así que mejor aprovechen Vayan gratis a ese museo Y se toman el cupón O el pase Mejor para ir al Intrepid El precio del City Pass Es de 126 dólares Y por otro lado El precio del New York Pass Es de 129 dólares Por 3 días Pero te haces eso A más de 80 atracciones Entonces eso es lo que tiene a su favor Ahí ya cada quien decide Que es lo que prefiere hacer La verdad no lo considere Como una opción Porque se me hizo Que realmente no le iba a sacar El provecho que quería Así que preferí el City Pass O sea si prefieres no comprar Ni el City Pass Del New York Pass Lo único que sí tienes que saber Es que el Estatua de la Libertad Cuesta 18.5 dólares El Empire State 53 dólares Una de las cosas buenas Que tiene el City Pass Que no tiene New York Pass Es que el City Pass Te permite ir de día y de noche Y el New York Pass no Por 53 dólares Solamente irías una vez Entonces así como que Hay que considerar que City Pass El siguiente es el Met El Met cuesta 25 dólares Y el Top of the Rock Cuesta 36 dólares Por último Lo más probable es Que cuando estén allá Vayan a querer comprar souvenirs No los compren En el primer lugar En el que se paren enfrente No lo hagan así Yo les recomiendo Que los compren En el Brooklyn Bridge Ahí venden muchos Muchos souvenirs diferentes Plumas Venden así como que Estatua de la Libertad Venden llaveros Mil cosas Que pueden comprar Por precios Hasta un dólar Entonces está muy accesible Porque si se van a las tiendas Que están alrededor De lo que es Times Square Que creo que se llaman I Love New York O algo así Esas tienen precios Muchísimo más altos Entonces Uno de mis consejos Es que compren ahí También Otro de los consejos Es que se alejen De las botargas Que están en Times Square Esas personas Que están ahí con botargas Son de Mimi De Elmo De Mickey No sé Y tú vas caminando Te viene una foto Y dicen Hey tú una foto Una foto Y se te acomodan todas Y al final de cuentas Te quieren cobrar Entonces pues Si lo quieren pagar Está bien Y si no Pues mejor aléjense Creo que les cobran Como 5 dólares Por la foto Así que Pues no tiene mucho sentido También Otra de las cosas Que pueden hacer Es que en el momento De comprar boletos Para Broadway Vayan a Ticket Ticket Que se encuentra Ahí en Times Square A un lado De unas escaleras rojas Que son muy famosas Ahí van a poder encontrar Descuentos De los diferentes Musicales De Broadway Entonces Pueden ir a ver Ahí los descuentos La hora Y aprovechan para comprarlos Eso también les va a ahorrar Unos cuantos pesos Y bueno pues Eso es todo por el video Espero que les haya gustado Que les sirva Si van a viajar a Nueva York Se los recomiendo totalmente Es una ciudad impresionante Impresionante La verdad que Vale la pena muchísimo Ir a visitarla No se van a arrepentir Aquí les voy a dejar Los precios De cuanto fue al final Más o menos El presupuesto Para que les de una checada Y digan Si se ajusta No se ajusta Aquí abajo Están mis redes sociales No olviden suscribirse Aquí y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo suba otro video Nos vemos en el próximo video Y bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!